Se trata del nuevo acceso a la calle El Boquerón, el cual hace su conectividad hacia el Boulevard Monseñor Romero. Aquí a diario circulan al menos 8 mil vehículos. Este permitirá acortar el trayecto a una de las zonas más turísticas de la capital, pues ya no será necesario ingresar desde Santa Tecla y Merliot. Ahora podrán hacerlo directamente sobre esta arteria. Porque es un ingreso directo que se está creando desde el Boulevard Monseñor Romero hacia la calle El Volcán, hacia un lugar turístico y comercial de nuestro país que va a tener un gran impacto porque se van a reducir los tiempos de traslado de la población salvadoreña, que normalmente tenían que ingresar por el sector de Santa Tecla y Merliot, y ahora ya no va a tener que ingresar por esa zona, sino que lo va a hacer directamente a través de este ingreso. Nosotros estamos calculando que está conectando a más de 1.500 empresas entre el Departamento de San Salvador y La Libertad. ¿Qué significa eso? Que es más del 40% de nuestro inventario turístico. Más de 600 mil dólares fue la inversión de este proyecto, el cual contará con gestores de tránsito y personal del Viceministerio de Transporte en la zona. Para hacer esta obra, invertimos 641 mil dólares aproximadamente, esa fue la inversión, si bien es cierto, es una obra pequeña, pero es una obra que va a tener un gran impacto. En los primeros días de operación de este nuevo acceso, vamos a estar presentes en la zona con diferentes gestores de tránsito que van a garantizar que las personas vayan familiarizándose de una manera gradual con este nuevo acceso para que su uso sea el adecuado y podamos evitar cualquier tipo de incidente. Las autoridades de tránsito también hicieron énfasis a los conductores y que este tipo de accesos también requiere la responsabilidad al ingresar y transitar en esa zona. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.